Red de Medios Do It Yourself Compartimos nuestra manera de hacer las cosas Somos un equipo de comunicación colectiva Conocenos en Instagram y en Facebook Red de Medios Do It Yourself Juanito Trash Justo en la laguna aterricé Bienvenides al atávico y crepuscular Planeta Saturno 5 Soy tu coronavirus friendly Tu agente invasor drag queen Replicando, propalando cultura post apocalíptica Gran popular Programa número 25 Ante último de la primera temporada Juanito te trajo un presente Para que veas Saturno 5 Sé que quisiera seguir Pero mil voces te ahogan Para que formes la cola del seguro porvenir Por eso te vi escapando En las horas sin sol De las miradas oscuras Que aprobaron la tortura del fugado represor Son quienes no alcanzan la paz Con sus viejos miedos Hoy esperan de voz seguridad Mata el miedo que guarda el animal Limpia el cuerpo Pues dentro de él estás Si buscas libertad Ya no andes por fuera Hombre de mil nombres Nace ya Nace ya Nace ya Compartir, difundir, comunicar y romper El encierro La madrugada Dejo un sabor amarillo La conjunción De naturaleza y artificio Da lugar Al nuevo proyecto Sala de máquinas Mi delta está en morir No lo puedo cambiar Y el resto que me traen los grillos Es más sólido y azul Que un puñado De ciudades La madrugada Deja un sabor amarillo Bueno, hola amigos Yo soy Alejo Bintrop Soy el cantante de Sala de máquinas La verdad que no No podría definir a Sala de máquinas Ni nosotros sabemos Qué somos Qué hacemos Lo que sí puedo contar Es que somos una banda joven Tenemos un poquito más De un año de vida Y en este tiempo Que nos agarro de cuarentena Para producir Para hacer cosas Lanzamos nuestros primeros Dos ingles Que se llaman La abeja Uno Y los gritos El otro Que ya están subidos Los invitamos a Spotify Los invitamos a seguirnos Por ese canal Porque prontamente Saldrá el primer EP De cinco canciones De Sala de máquinas Y los subiremos también A todas las plataformas Y también hicimos En este tiempo Dos videos De esos temas De los gritos Y de la abeja Que la verdad Estamos muy contentos Muy conformes Con el resultado Y bueno Los invitamos también A seguirnos Por YouTube Y a verlos Y bueno De alguna manera Ahí hay algunas pistas De lo que hacemos De lo que somos Así que bueno Básicamente Contentos y agradecidos Le mandamos un saludo A la gente de Saturno 5 Por la posibilidad De difundir Todas las bandas Y un saludo enorme Un abrazo Para todas y todos Los queremos Voy hinchado Voy dorado Mi señor llegó Al costado Del camino Se arma Procesión Y un árbol Fue con el Costado De la ruta Señala Parco El escenario Del dolor Yo fui Soledano Barrio Pobre Lucha Y vuelve Pata en la Fuente Resistencia Que quemó Mi señor De trajes Que pareces Un cantor Revolotea Sobre mí En tu sueño Bimotor Arbol inverbe Señala Tu pecho Flaco Y huesudo Al costado De la ruta Queda en tu sueño Desnudo Mi señor De tarde Gris Que padece Tan callado Tiemblan Tus sienes De pauno Tiemblan Tus eternas Manos A En tu sueño ¿A quién me toca presentar ahora, Pao? Ah, bueno, a Paola Cano, artista visual, presentando el corto Soy, imperdible. Grandes revelaciones estelares. ¡Cuánta expectativa! Hola a todes, yo soy Pao, escribí y dirigí el corto Soy. Y para mí ese corto fue un accidente por dos motivos. Primero, por cómo llego yo a la historia. Y segundo, por la repercusión que tuvo en tan poquitas semanas. Antes de decidirme por ese corto, yo lo que quería era encontrar un formato audiovisual para mostrar el trabajo que hace cualquier artista plástico y que no se ve, que tiene que ver con la clasificación de materiales, el uso del espacio, la toma de decisiones. Pero bueno, una vez que terminamos de grabar, me doy cuenta que en ese corto hay una continuidad de miedo. El corto es una adaptación sobre una historia real, sobre personajes reales. Es mi propia adaptación. Es una forma de habitar un espacio. Y también es una forma de transformar la violencia que recibimos todo el tiempo, cada uno de nosotros, si no entramos dentro de la norma heterocapitalista. Acá, si sos mujer, si sos trago, trans, te matan. Lo más probable es que te maten. Bueno, así que Majo encarnó el personaje de la Claudia y esa soledad que le viene en partida doble. Primero, por lo que ella elige. Es una mina que trabaja, mantiene una casa, se dedica a escribir poesía. Yo no soy artista. Me cago en los artistas. Yo, Claudia Migliore, soy peronista. ¡Ay, sí, bravo, bravo! ¿A quién le importa la poda así? Y elige un modelo de familia que no entra dentro de la norma hetero. Y, en segundo lugar, esta soledad es la soledad que le devuelve el contexto, en este caso, con el asesinato de su compañera. Cuando veas el corto, te vas a encontrar con el paisaje del conurbano. Y con cuerpos que no entran dentro de la estética, de la publicidad o de la tele. Te vas a encontrar con ciertos elementos que por momentos parecen nunca. Como pueden ser una perra castrada, un avión, un personaje tomado de espaldas, un vestuario escatológico, el hecho de leer la razón de mi vida. He tenido que remontarme hacia atrás en el curso de mi vida para hallar la primera razón de todo lo que ahora me está ocurriendo. Quizás he dicho mal al decir la primera razón. Ese elemento fue tomado para provocar. porque hay una parte del feminismo que se agarra de ese libro para golpearla a Eva. Y bueno, me pareció importante que esté en esa escena que no termina de ser una despedida o que no termina de ser un abrazo entre esos dos personajes. y que en esa misma escena se muestre un cuerpo golpeado, que ese golpe se note que es maquillaje, a un golpeade ese personaje pueda leer, expresarse, y formular ironías usando tres palabras Villa, aborto y tetas. Hay una intención en eso. Hay una intención en cada palabra. Sin embargo, sin embargo, esta muerte no viene a disciplinar a nadie. ¿Qué quiero decir con esto? Claudia escribe y sigue escribiendo, continúa, atraviesa la muerte, atraviesa esa pérdida. Y Sofía, que es el personaje de la hija, que lo hizo Pilar Bayá interpretándolo y comprometiéndose con la historia de una manera maravillosa. Soy Claudia, la mía de Pato. ¿Cómo estás? Mirá, necesito que vengas a buscar a Sofía. Sí, porque Pato no llegó. Dale, ¿anotás la dirección? Dale. Enrique Larreta, 325. Esa nena, en un momento de conflicto, observa, pregunta, resuelve y exige. Ella dice algo así como, acá está, acá tenés un número de teléfono. Y luego dice, traela a mi mamá, soy su hija. ¿Qué pasa? ¿Por qué no llaman a mi mamá? No sé. Vos vas con la tía Mari y yo voy a buscar a tu mamá. ¿Sí? Te quiero, Pilar, traela a mi mamá. Te quiero, Pato, soy su hija. Sí, papá. Sí. Bueno, los quiero invitar a ver el corto. Busquen en YouTube el corto Soy de Saturno 5. Ahora sabiendo de que hay historias que se pueden contar y que vienen a romper con la estética de lo establecido, podríamos decir. Bueno, abrazo para todes y gracias. Gracias. Yo soy. Compartir, difundir, comunicar y romper el encierro. ¿Me invitás un cafecito? Si querés colaborar con les chiques de la producción de Saturno 5, invitame un cafecito. Escribiendo, me puse a pelear. Todos los fiscales muertos. Espero no ir a declarar. Banda de Zona Sur. No entiendo bien por qué siento de esto hoy. Solo sé que vos me haces sentir mejor. Hola, ¿cómo andan? A mí Saturno 5. Un placer. Agradecerles el espacio, la discusión. A nosotros, obviamente, como espacio que contribuyen a Contra Sirve. Y bueno, felicitarlos también por lo que están generando con esta movida. Y con todos los gracias, ¿no? Bueno, un poco contarles. Yo soy cantante de una banda que se llama Todos los Fiscales Muertos. La banda hacía un proceso ya casi de dos años. Bien consolidado. En lo que, bueno, estuvimos tocando por varios lugares. Desde Córdoba. Bueno, por todo este tema de la cuarentena, también se nos tuvo un poco la idea de viajar a San Luis. Y nuevamente a Córdoba. Pero bueno, un poco la idea es eso, ¿no? Llevar a cabo el ideal de la autogestión. Que de la juventud y de la adolescencia, un poco los cuatro integrantes de la banda tenemos. Y fuimos atravesados por el punk, por el hardcore. Y bueno, fue juntarnos para hacer música. Para contar un poco lo que pasa acá en nuestro barrio. Para contar un poco lo que nosotros vemos, lo que nosotros sentimos. Un poco es un espacio, es como una trinchera, ¿no? Esta realidad que tenemos. Dos, dos, dos los Micales! Dos, 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 dos Micales muertos! Dos, 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 dos Micales muertos! Llamas de tres años, fumando no lo visto. Esa prensa burguesa, justicia de asesinos. Palmas de pisionarias, cargueres del destino. Comisión de tu vida, la vida en los años Dos, 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 tres, dos, dos, dos Somos cuatro pibes laborales que hacemos, obviamente, nuestra vida Pero nos juntamos, encontramos en la banda El lugar para desarrollar un poco nuestras libertades Tanto a nosotros como a toda la gente que nos rodea Bueno, la banda en el 2018 Es al 4P Que se llama Conturbano de Instaucción Ese fue el primero Este es el segundo Que es de fierro Y bueno, la novedad es que ahora en estos días Sacamos esto Acatá la filmina para hacer la serie Sacamos este disco Se llama Lo que quisimos, Lo que dimos, La que viene Que bueno, es un EP chiquito De tres temas Pero que está 100% producido por nosotros Está grabado Todo lo que tiene que ver con el arte Los videos que van a salir hacia adelante También van a ser hechos por nosotros Así que bueno, los invito, obviamente, a escucharnos Están en Bandcamp, Spotify, en Youtube Bueno, en todas esas plataformas que hoy por suerte podemos tener para escucharnos Y bueno, los invito ahí, les mandamos material a los chicos de Saturno 5 Le vamos a estar mandando carceles nuestras Tenemos dos videoclips Uno es el cordón de distorsión Que es como el corte de difusión del primer disco Y el otro es el cierro Que es el corte de difusión, digamos, de este Que es el segundo disco Que también salió hace poquito ¡Gracias! 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 Un amigo voy a encontrar Una salida rápida Voy a reírme otra vez En la mejilla 51 Suscríbanse al canal de Saturno 5 Suscríbanse Es gratis Activa la campanita Activa tu campanita Compartir, difundir Comunicar Y romper el encierro Vamos a ver la obra De Lucas Alonso Tendrá algo que ver Con nuestro líder estético De Villa Celina Es una mojita verde A mí no es trasluz y me saco la duda Sí, es verde Hola gente de Saturno 5 Estamos acá en el barrio de Villa Celina Lugar que vivo de hace 12 años Y ahora de a poquito Me estoy yendo para la provincia Para los pueblos Para Marcos Paz Específicamente ¿Cómo puede hacer la gente Para ponerse en contacto con usted? Ah, eso es muy fácil Solo tienen que ponerse a mirar Una de mis obras Y pensar en mí Y de forma telepática Recibirá Está junto al telefón Pero ya no puedo creer su color Solo si estuviera bajo el efecto De un psicotrópico Podría admitir su existencia Pero mi vida empezó Más en Cava En donde sería El barrio de Belgrano Ahí yo de chico Era muy creativo Y hacía una historieta Que se llamaba Las aventuras del pajarito Pío Pío Después eso Más la música Tenía el cassette Del submarino amarillo De los Beatles Creo que derivaron En las bandas Que toqué en los 90 Como Wartax Con Santiago de Adamo Y otros integrantes Moroca los huevos Acá en Lugano Con Teto Con Marcelo Carreras Y otros integrantes Y Santiago también Y después Finalmente Decidí Estudiando una carrera En Quilmes Que lo que yo quería Era escribir Se ve que tienen sentido El humor en Fogos Si, somos alegres Vivaces Músicos Y nos gusta hacer chistes De las tonterías Que hacen acá en la tierra Sería una nueva especie De minuta mosca verde Ahora pienso Que puede ser resultado De los productos químicos Que uso para la limpieza ¿Estaría empapada en la bandina? Por supuesto ¿O acaso cree usted Que lo que ustedes llaman luna Es natural? Y ahí empecé Con La Máquina de la Vida Que todavía no termino Hace ya 17 o más Años que les fui escribiendo Y salieron varios libros Conocí al colectivo de la fría Porque ya tenía Una versión de La Máquina de la Vida Y yo la vendía por ahí Después conocí a Mariana Alejandra Méndez Que es mi pareja De hace 5 o 6 años Y con los conocimientos Que ella tenía ya de youtuber Yo tenía poco y nada Empecé a hacer más videos Está bien No nos vayamos del tema Por favor Volvamos al asunto Si le parece Me parece ¿Cuál es su arte? Pintura musical Le habrá caído Pinolux encima Me preocupo pues Aunque no lo creo del todo Puede que sea venenosa Además en caso De que su color Sea resultado De un producto Volcado en mi cocina Yo soy su creador O por lo menos Quien le dio ese look Sabe que estoy hablando de ella Se va Ah si La pistola viene con una botonera Donde usted carga el conjunto De notas que quiere disparar Por ejemplo Puede dispararlas a un conjunto de rocas O a la arena de la playa Y bueno Creo que esa sería una síntesis De mi existencia actual Más otros viajes de mochilero Con telescopio incluido Pero la poesía Y la literatura Es lo que más me completa Y la música Digamos que también Pero principalmente la literatura Bueno Saludos gente Espero que les gusten Las cosas que les van a mostrar En Saturno 5 Y hasta pronto Es la cuarta dimensión Teletransportación Es el fin de la mentira Porque hay telepatía Es un cambio de dimensión Hay levitación Un mundo digital Que viva la analogía Sincronización Para sintonización Deja tu reloj Pues la nube te marca el día Los árboles son antenas Que te dan información Ya no más televisión Llegó el tubo levitador Confía en tu intuición Y no habrá más error Te hablan de casualidad Cuando ellos quieren controlar Los delfines te quieren ayudar Con su sonar de amistad Que no te atrape el miedo Y no estamos censuras Con su sonar de amor Y no agu통as Red de Medios Do It Yourself Compartimos nuestra manera de hacer las cosas Somos un equipo de comunicación colectiva Conocenos en Instagram y en Facebook Red de Medios Do It Yourself Pedro DS y Project Heads Los amigos de Gran Bur y Bulob Nos cuentan que estuvieron haciendo en esta cuarentena Amigos de Saturno 5, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Pérez Espero que estén muy bien Soy músico de la ciudad de Bulotne Estoy muy contento de poder compartir estos temas con ustedes Que se llaman Cusco y los elementos Hola gente de Saturno 5 Mi nombre es Pedro y quería aprovechar este espacio Para presentarles el nuevo proyecto que tenemos junto a Nicolás Pérez Del cual ya sacamos dos canciones La primera es Cusco La segunda es Los elementos Y en poco tiempo ya vamos a lanzar la tercera Está muy bueno este tiempo que compartimos con Pedro Porque nos conectamos desde otra forma a la distancia Y esto fue un medio buenísimo para compartir Y complementarnos con muchas cosas que nos hacen bien Si bien somos músicos que compartimos un espacio de 5 o 6 años junto a Panamá Blues En este proyecto tiene otro aire Otro sonido que está muy bueno y estamos desarrollando Ya hay próximos temas que están casi terminados para subir a las plataformas Así que próximamente ya va a estar todo el material disponible Que por ahora están estos temas en Panamá Blues Y ya estarán en todas las plataformas Bueno, así que ya saben Para escuchar la música que hacemos Busquen en YouTube Proyecto GES y Pedro Dese O en Facebook también tenemos una página Proyecto GES y Pedro Dese Y ahí van a poder encontrar las canciones que vamos haciendo Y un par de cosas más que tenemos Tanto Nico como yo Así que bueno Un abrazo a todos Gracias Así que bueno, muy contento de compartirla con todos ustedes Muchas gracias Un abrazo Y cuídense mucho ¡Suscríbete al canal! Y cuídense mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Compartir, difundir, comunicar y... ¡Epa no! ¡Romper el encierro! Ahora, Florencia Vicente, artista plástica de Buenos Aires ¡Collage Digital! ¡Suscríbete al canal! 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 así que bueno agradecerles también a ustedes a Saturno 5 por la oportunidad que me están dando la verdad que está muy bueno lo que hacen fomentar el arte de muchos artistas así que bueno muchísimas gracias a todos y bueno los espero en mi página saludos ¿me invitás un cafecito? si querés colaborar con les chiques de la producción de Saturno 5 invitame un cafecito más banda el nombre es Yatra de Buenos Aires hola amigos ¿cómo están? mi nombre es Renzo soy baterista de Yatra una banda de rock instrumental de acá de Buenos Aires ya hace cuatro años que venimos tocando desde que formamos la banda en 2016 y bueno como les decía hacemos rock instrumental tenemos influencias variadas del stoner muchos venimos del palo del metal del rock progresivo también del post rock así que nos gusta experimentar esos sonidos creo que si hay algo que nos caracteriza es que hay una línea conceptual bastante presente en todos los trabajos que hacemos y es que nosotros tratamos de contar historias en cada disco historias determinadas que queremos transmitirlas musicalmente y es por eso también que le damos un papel importante a la estética de los discos y a la estética de la banda también estamos muy influenciados por lo que es la ciencia ficción la ciencia ficción retro de los 70 a 80 y es por eso que van a encontrar una línea estética de ese estilo muy importante y bastante presente en todos los trabajos que venimos haciendo en lo que va de nuestra trayectoria ya llevamos hecho nuestro primer EP Astros Funeral un segundo álbum que fue Arkhan son estos dos que editamos este año independiente de forma independiente y bueno lo que va desde el año también lanzamos dos sencillos buen Kai Ken y Umbra todo lo pueden encontrar en las plataformas digitales y en nuestras redes y bueno debido a la situación que estamos atravesando también estamos incursionando el camino de la composición a distancia que es todo un desafío para nosotros pero que nos atrae así que esperamos pronto poder compartir con ustedes todo lo que estamos creando en esta etapa así que bueno desde ya que muchas gracias a la gente de Saturno 5 por darnos el espacio para darnos a conocer y esperamos que les guste mucho nuestra música y cualquier cosa nos pueden encontrar con las redes así que bueno muchas gracias y 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 Gracias a la gente de Saturno 5 por el espacio. Esperemos que les guste. Al desmayar la noche, sobre mi espalda, las botas de rocío encienden soledades. Las estrellas sobre el río son huesas de amores que se esconden en un alto del olvido. ¡Oh, oh, oh! Me busco descansar, en un escena lunar. Mi sueño encontrar, mi estrella de mar En tu silencio, en tus misterios En tu silencio, en tus misterios Compartimos nuestra manera de hacer las cosas Somos un equipo de comunicación colectiva Conocenos en Instagram y en Facebook Red de Medios Do It Yourself ¿Qué tal si recordamos el paso por el ciclo de Saturno V De los amigos de Deportivo Alemán? ¿Qué tal si recordamos el paso por el ciclo de Saturno V Si eres déjame llegar, de nadie oiga mi clamor Que me vuelva a traductar, ese eterno en mi pavor Y aun así, no sería suficiente para mí El castigo de no saber querer ¿Qué tal si recordamos el paso por el ciclo de Saturno V Ahora sí, no aprenderá quererte mejor 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 Ahora sí, no aprenderáừa quererte mejor Porque cuando se enamoró Ahora sí, no aprenderá quererte mejor ate de gana, no aprenderá complicada Cので, no aprenderá mejor Entonces, eso es que me adhere la guy donde another jockey que meumbra Al amor y siempre más ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Para abandonarme al sueño Mejor otros ojos no ven Hasta la luz no ¡Gracias! Fantasias repetidas Tienes hoy valor Fantasias repetidas Tienes hoy valor Intentosalam Alcantar Tienes hoy valor Hemos un poco de llena rr Tienes hoy valor Alcantar Descubir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!